Y es hora de llegar al mundo de los niños, en el programa favorito que es... Ahí viene la N, ya viene la I, la sigue la M, y luego la I, ya viene la S, que dice Nimi, tres veces Nimi, Nimi, Nimi. Señores misioneros, al servicio del amor. Ponte cómodo, sujétate del teléfono porque vamos a iniciar. ¿Listos para el despegue? ¡Comenzamos! El día de hoy está con todos ustedes, Monjita Gaby. ¡Excelente! ¡Excelente! Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos que vamos a iniciar este programa de los N, mis niños misioneros, al servicio del amor en esta tarde, compartiendo con ustedes, pues, cada momento de los que por aquí podemos estar en la presencia del Líñito Jesús, que en unos momentos más vamos a tener nuestra Hora Santa. En oración con el Líñito Jesús, mi Hora Santa, les invitamos para que ustedes también puedan acompañarnos a través de estos diferentes medios, como son la televisión o el Internet. Los teléfonos para que puedan ir enviando sus peticiones. Recuerden que después del programa de los N, mis, tenemos la celebración de la Santa Misa. Son 6, 89, 7, 3, 90, 91 y 92. En nuestra página del Internet, www.montemaria.org. En este canal, 50.4 de Televisión Abierta. Ya estamos iniciando esta primera semana del mes de noviembre, donde también nos estamos preparando en este mes para esta vigésima primera peregrinación guadalupana. Va a ser del primero de diciembre al día 10. Los que gusten, pues, ahí se van a estar mencionando los recorridos, lo que hay que llevar. También, como pueden las personas, primero, a través de su oración, apoyarnos. Seguí en segundo, pues, este, quienes puedan traer, ya sea desechables, papel de baño, todo esto, ¿verdad? También pueden, este, hacerlo. Y alguien a lo mejor que dice, bueno, pues, yo mejor económicamente les doy para que se utilice para la gasolina y todo, pues, adelante. Entonces, ahí están diferentes maneras de cómo pueden estar apoyando en esta peregrinación guadalupana. Pues, así, también les recordamos el correo de los nimis, que es hola arroba los nimis punto com. Nuestra cuenta a través del Face de los nimis es www.face.com diagonal los nimis. Este sábado tenemos la reunión del Club de los Nimis. Recuerden, es cada segundo sábado del mes. Entonces, para, este, por ahí los premios, ¿verdad?, de los compañeros que fueron ganadores en este concurso que hubo del día primero de todos los santos, donde se visieron de uno de los santos y así estuvieron participando, compartiendo acerca de la biografía de ese santo. Pues, vamos a cubrirnos con la sangre del Niñito Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos este canto, se llama Jesús y la respuesta. Ya, para adentrarnos en este tiempo de la Navidad y unos momentos más, exponemos al Niñito Jesús. En oración con el Niñito Jesús. Mi hora santa, mi hora santa. Estoy aquí, Señor, soy tu Hijo, y tú me abrazas entre tus manos. Hoy puedo sentir tu amor. Vamos, niños, al salgario, que Jesús llorando está. Pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar. Pues, los niños de este pueblo, te queremos consolar. Vamos, niños, al salgario, que Jesús llorando está. Pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. Estrellitas de los cielos, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. Estrellitas de los cielos, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán, muy contentos se pondrán. Bendito y alabado. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús agramentado. Nos encontramos en la presencia del himno Jesús en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, pero fíjense, por ahí se me había olvidado antes, el día de mañana va a ser el primer viernes del mes. Los que tengan la devoción al sagrado corazón de Jesús, acuerden que este nos pide verdad los primeros viernes de cada mes durante nueve ocasiones, o sea nueve meses, pues confesarnos, ofrecer la comunión en reparación por todas las personas que ultrajan el sagrado corazón de Jesús. Entonces, es importante para todos los que sean devotos del sagrado corazón de Jesús, el tratar de confesarnos entre el día de hoy y mañana mismo, inclusive el sábado todavía se puede, pero pues este no dejar verdad, no dejar pasar esta semana para ser el viernes primero de cada mes y sobre todo escuchar la celebración de la Santa Misa y comulgar. Esto es el nivel así un poco normal que este pide Jesús, pero para algunas personas les dice, los que tengan ese llamado en el corazón de acompañarlo a Jesús a estar orando el jueves antes del viernes primero. Cuando se le aparece a Santa Margarita María Lacoque, le menciona, le dice que él, que ella le acompaña, entonces le dice, pídele permiso a tu superiora, acompáñame estas tres horas que yo voy a estar, que yo estoy en el huerto de los olivos y quiero que tú estés allí para que me consueles. De las nueve a las diez, de las diez a las once y de las once a las doce, entonces le dice, en lo que las demás hermanas están descansando, yo quiero que tú estés ahí conmigo, quiero que estés en esa hora santa, en esa vigilia de tres horas. Entonces, esto le dijo a Santa Margarita María Lacoque, pero también a quienes en su corazón sientan que deben de acompañar a Jesús en esas tres horas, alguien por ahí va a decir, madre, pero este, pues yo vivo lejos de donde está la iglesia y a lo mejor a veces está ya cerrada la iglesia y no puede uno como estar delante del Santísimo, pero puedes en tu casa. Quizá tienes la imagen de Jesús en la cruz, adelante, puedes también hacer presente a Jesús en ese crucifijo y estarlo acompañando, a lo mejor no tienes este, un lugarcito, un altarcito o algo, pero pues tienes tu cuarto y si lo, si está compartido, pues al menos busca un espacio en tu casa donde, pues no molestes a los demás, este, tampoco a fuerzas todos tienen que estar haciéndolo, ¿no? Así como le dijo, ¿verdad? Las demás hermanas van a estar descansando, pero quiero que tú me acompañes. Entonces, de la misma manera, quien en su corazón sienta que puede acompañar a Jesús y deba, entonces puede hacerlo y hace una sola hora, dos horas o las tres horas, fueron tres horas que Jesús pasó en el huerto de los olivos. Y esto sería hoy, exactamente en este día, es el jueves anterior al viernes primero. Entonces, todos los viernes primero, poder, este, confesarte, comulgar y un día antes, o sea, como hoy, un día antes, que es un jueves antes del viernes primero, para acompañar a Jesús en ese momento donde estuvo tan difícil, ¿verdad? Mientras que estaba él en el huerto de los olivos. Entonces, pues este es un pequeño aviso para los que quieran, adelante, hoy es su oportunidad. Mientras, vamos a estar compartiendo, aprovechando la presencia del Niñito a Jesús en este día, jueves eucarístico, jueves sacerotal, donde tratamos de tener nuestra hora santa todos los jueves, ¿verdad? Que no falle dentro del programa de los niñitos. Entonces, igual, si tienes la oportunidad en este día de estar físicamente, delante de Jesús, eucaristía, fuiste a la iglesia, se acostumbra luego que los jueves, este, venga más gente a misa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el jueves eucarístico, entonces, si puedes ir adelante. Y si no, pues entonces, trata de hacer en realidad conciencia que Jesús está aquí. Nosotros lo vemos físicamente, somos dos los que estamos aquí en cabina, pero hay muchas de las demás personas que a través de estos medios nos pueden acompañar y también se vale. Claro que sí cuenta y para Dios nada es imposible. Entonces, nos unimos en oración por cada una de esas preocupaciones, intenciones que hay en ustedes y así todos aprovechamos estar en la presencia de Jesús. Si puedes concentrarte, mucho mejor, ¿verdad? Para que en realidad, pues hagas esa conciencia que Él está presente. Hemos estado compartiendo en el transcurso de este año lo que nos dicen los santos en relación a la oración. Y fíjense, algunos muy conocidos, ¿verdad? Algunos santos de ellos, pues este, de nombres y famosos y todo, festejábamos varios en este mes de octubre que pasó. Pero también hay otros que quizá por ahí te ha tocado escucharlo uno que otra vez. O a lo mejor no, pero lo dices, ay, como que con razón, ¿verdad? Esta escuela se llama algo asimilar del santo o esas hermanas o el hospital o qué sé yo. Entonces, también hay otros que a lo mejor no roban tanto cámara, ¿verdad? Pero que de todos modos son santos y son reconocidos a través de muchas de las personas. Entonces, la experiencia que ellos nos comparten en relación a esa misma oración. Vamos a ver de un personaje, fíjense. Él se llama, para algunos que a lo mejor les ha tocado conocer algunas de estas escuelas, él se llama San Juan Bautista de la Salle. Si más no recuerdo, por ahí dos de mis hermanas les tocaron estar en una de las escuelas. Se llama La Salle. Inclusive, pues ya tienen un buen tiempo, ¿verdad? La escuela de esta escuela fue fundada por San Juan Bautista de la Salle. No hay que haya fundado tal cual escuela, sino él funda una comunidad y esa comunidad se va a encargar de dar clases y todo esto. Él nace por ahí en el año 1651 y muere en el año 1719. Él va a fundar a los hermanos de las escuelas hermanos lazayistas. Te ha tocado escucharlos por ahí, creo que, no sé si fue en la televisión hace unos cuantos años, unos tres, cuatro años, donde pues había un, ¿cómo se llama? Un anuncio donde estaban celebrando, no recuerdo cuántos años y 60 o algo así, ¿verdad? Que habían sido fundadas estas escuelas. Entonces, el San Juan Bautista de la Salle funda la comunidad de los hermanos lazayistas que ellos a su vez se dedican a dar clases. Vamos a ver algunos puntos importantes en relación a lo que es este santo. Si no te ha tocado escucharlo, pues ponle atención. Si a lo mejor te es algo familiar la Salle, pues entonces a lo mejor ya has de saber un poco acerca de él. Primero compartimos un poco de la vida de él, ¿verdad? Y luego después lo que nos dice en relación a la oración. Pues fíjense, él nace por allá en Francia en un 30 de abril, en el Día del Niño, en un 30 de abril del año 1651. Él era el mayor de 10, eran 10 en total, nueve hermanos con él eran 10 y él era el mayor. Su familia pues era muy acomodada económicamente, tenían dinero, pero su mamá era muy piadosa. Su mamá le gustaban las cosas en relación a Dios, iba a misa y todo esto. Cuando él tenía 10 años, fíjense, lo trascendente de él va a ser que su corta edad era muy inteligente. Le tocó tener cargos muy importantes. Antes, cuando él tenía 10 años de edad, deseaba ser sacerdote, quien a lo mejor de los niños hoy en día dice, pues quiero ser sacerdote. Algunos verían poco esperantes y era más común que decía, pues se fue al seminario y tenía 12 años. Recuerdo que una vez que este Monseñor Sergio de la Cerda nos compartía un poco de su vida, decía, pues yo entré muy chico al seminario. No, pues a los cuantos años, pues hice mi prepa en la secundaria todavía. Dice, como a los 12 años entré, ya pues como de ya de tan corta edad, verdad, sabiendo que quería ser sacerdote. Y lo curioso es que este, pues no solamente tenía la inquietud, sino lo es y lo celebramos por ahí en estos días 60 años de sacerdote. Fíjense, esto a lo mejor se escucha un poco más hace tiempo, verdad, pues ojalá que también hoy en día. El San Juan Bautista de la Salle a los 10 años deseaba ser sacerdote, pero cuando tenía 15 años es nombrado canónigo de Nuestra Señora de Remis. Fíjense, es este, un título, pues ya un poco pesado. Fíjense, unos títulos más ilustres que había por ahí en el reino, allá en Francia. Y un jovencito de 15 años lo tenía, pues ¿cómo? A los 18 años terminó los estudios en un colegio, se graduó de maestro en artes. Fíjense, a los 18 años se graduó de maestro en artes, ingresó al famoso seminario. Fíjense, a los 19 años él, pues queda huérfano de papá, de mamá. Él toma la responsabilidad de educar a sus hermanos. Tres de ellos murieron los más pequeños y, pues, tuvo que echarle ganas, verdad, de ayudar a los demás. Cuando tenía 22 años, este obtuvo licenciatura en teología, 22 años. Cosa que cuando un joven quiere entrar al seminario, pues fíjense, son cuatro años de filosofía, cuatro de teología. Entonces estamos hablando ocho años y él a los 22 tenía ya la licenciatura en teología. Entonces, es ordenado sacerdote a los 27 años, muy joven también, desde antes, pues ya tenía algunos títulos muy importantes, ¿verdad? Después, este, él después de que fue ordenado, pues le ayudó, este, al padre Adriano. Fíjense, él era, pues, ¿cómo se llama? Su director espiritual, Nicolás, este, él era su director espiritual. Entonces, deja la comunidad de las hermanas del niño Jesús, que él había fundado. Entonces, pues, Juan, San Juan Bautista, se hace cargo de ellas a los 30 años. Era el padre de la Salle, era doctor en teología. Recuerden que una licenciatura, pues, este son, por lo general, no sé, tantos años, ¿verdad? Unos cinco o seis. El doctorado, pues, ya estamos hablando, pasa después de la licenciatura a la maestría, que vendría siendo unos tres años, si bien, sino unos cuatro. Y doctorado mucho más, pues, a los 30 años, ya era doctor en teología. Entonces, pues, muy corta edad, muchos títulos que ya tenía. Y él, pues, se fue encaminando, fíjense, a que Dios le permitía de que le dieran cargos grandes a su corta edad. Después, el 29 de junio, empieza a reunir a un grupo de maestros en su casa, de familia, ¿verdad? Entonces, les da la formación humana y todo esto. Al año siguiente, el 24 de junio, él, pues, este se traslada con estos maestros a vivir en una casa nueva. Y va empezando a formarse. Va naciendo esta comunidad de los hermanos de las escuelas. Entonces, funda, dijimos, esta comunidad de los hermanos se caracteriza por tener, pues, este, fe. Este, también, siempre, ¿verdad? Queriendo ayudar a las demás personas, dándoles a conocer el evangelio y todo esto. Entonces, pues, introdujo muchas cosas muy buenas. Ayudó a los pobres. Este, también se consagró, fíjense, el 15 de agosto consagró a la Santísima Virgen. Este, consagró a la comunidad, a la comunidad completa, a la Virgen María. Hubo también pruebas difíciles que, claro, no le faltaron. Algunos maestros, pues, se dejaron llevar por la mentalidad del mundo. Él trató de convencerlos, pero, pues, algunos tuvieron que ir. Entonces, la comunidad siguió avanzando. Él, ya después, este, en un Viernes Santo, tenía la edad de 67 y él fallece. Fue beatificado y todo, pues, él es, este, se le da el título de patrón de los educadores. Entonces, como un jovencito, a los 10 años, tiene la inquietud de ser religioso. Continúa, este, se van caminando en las cosas de Dios. Y, fíjense, es fundador ya a los 30 años. Entonces, de esta comunidad de los hermanos lazayistas, conocidos como los hermanos lazayistas. Pues, una persona, este, que, pues, realizó muchas cosas en su corte. De ahí, todavía Dios le permitió vivir unos cuantos años más. Pues, él se llama San Juan Bautista de Lazay. Vamos a escuchar este canto, en lo que estamos aprovechando la presencia del Niñito Jesús. Pero, si regresamos en unos momentos más para compartir, qué es lo que nos dice él en relación a la oración. San Juan Bautista de Lazay nos va a decir en relación a la oración. La oración ha de ser tu principal apoyo. No la dejes nunca. Va otra vez. La oración ha de ser tu principal apoyo. No la dejes nunca. Fíjense cómo todos los santos que hemos tratado de explicarles y que han sido, pues, varios en el transcurso de este año, todos llegan al mismo punto, que la oración es demasiado importante. Puede que a lo mejor cada quien agarre un caminito diferente, claro que sí. Todos somos diferentes, ninguno somos iguales, aunque sean algunos tan así idénticos, verdad, como los gemelos o algo. Siempre se diferencian en que uno tiene un lunar, uno está más guarito, el otro está más gordito, qué sé yo. Entonces, aunque todos los santos lleguen a este punto, que la oración es lo más importante para ellos, cada quien agarra un transporte diferente. Todos llegan aquí, a donde está él, llegan con Jesús, pero unos a lo mejor dicen, bueno, yo me quiero ir en un avión, yo me quiero ir quizá caminando, yo me quiero ir en un carro, una bicicleta, no sé, en el transporte que quieras. Pero todos quieren ir al mismo lugar, no dicen, ay, sabes que mira, la oración no es importante, no, este, mejor haces otras cosas, eso no es importante, no. Todos llegan al mismo punto, la oración es lo más importante, ¿por qué? Porque si nosotros no nos apoyáramos en la oración, entonces, ¿cómo alimentaríamos nuestra alma? Si tienes hambre y sabes cocinar, pues te haces un huevito, verdad, o frees frijoles, o no sé, te haces un sándwich, algo te haces de comer porque tienes hambre y vas a alimentar a tu cuerpo. Ya que si a lo mejor te gustan un poco más las cosas nutritivas, pues quizá vas a hacerte, no sé, unas verduras, alguna sopa, algún caldito o algo, entonces vas a ir nutriéndote dependiendo de lo que va ocupando tu cuerpo, ¿verdad? A veces aún así uno quisiera comer, pues de las cosas que a lo mejor no son tan nutritivas, pero que saben muy buenas, entonces, pues este, al final te dice el doctor, sabes que mira, este, tienes muchas grasas en el cuerpo, o este, está sobre exceso de colesterol, entonces hay que comer más sanamente, pues entonces, aunque uno quisiera, pues seguir comiendo eso, te dicen, este, tienes que alimentarte, ya a lo mejor, ok, los dejes de comer, pero no tan frecuente, entonces, pues este, pues este, un pescadito, o este, o esa verdura, verdad, fruta o algo, entonces te van a ir diciendo lo que te va a ayudar en tu cuerpo, porque, pues este, saliste con anemia, o saliste este, con el azúcar muy baja o algo, entonces te van a ir diciendo lo que vas a ocupar, ¿verdad? Y sí, lo haces, ojalá que sí, pero, ¿cómo puedes alimentar ese espíritu? No vas a ir con el doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para adquirir el don de la fortaleza? Tómate cinco cucharadas de este jarabe, no, él te va a recetar lo que hay en el cuerpo, pero no te va a decir lo que hay en el alma, ¿quién entonces te va a recetar? Puedes ir con el sacerdote, a que te dé un consejo y todo, pero el sacerdote, ¿con quién te va a llevar? El sacerdote, al final, ¿qué te va a decir? Practica una obra de misericordia, reza un Padre nuestro, haz, este, los, dicen los diez mandamientos, siempre te va a llevar a Dios, Sin embargo, aparte de ir con el sacerdote, a decirle tus pecados, a pedirle un consejo, y aparte vas con Jesús, imagínate, entonces es como si ya no solamente comieras algo así que por pasar el, por pasar, este, que ya no tengas hambre, ¿verdad? Como un sándwich, sino ahora vas a agarrar un pedazo de bistec, vas a comer ensalada, algo que te nutra más, así vendría siendo. Cuando nosotros nos apoyamos en esa oración, la oración es lo que nos va a dar ese alimento al alma. Dijimos, el doctor no te va a decir cómo ir aumentando en esa relación tú y Dios. Él te va a decir lo que te duele en un pie, en un brazo, lo que tengas, ¿verdad? Pero espiritualmente no te va a poder dar una receta, bueno, sí, pero que no te va a ayudar para el alma. Entonces, si nosotros sabemos que lo más importante es la oración, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces todo, ¿verdad?, lo que le pidamos en su nombre, Él nos lo va a conceder. Nos decía también en algunos pasajes que hemos repasado, este, lo que nos dice Jesús en relación a la oración, ¿verdad? Entonces, saber que es importante, inclusive alguien nos decía, es más importante que el respirar la oración. ¿Y haces oración todos los días? Quizá no. Entonces, ¿cómo está tu alma? Pues toda flaquilla, toda desnutrida, que le falta respiración porque, pues, este, no, no estás haciendo esa oración. San Juan Bautista de la Salle nos dice, la oración ha de ser tu principal apoyo. ¿Apoyo en qué sentido? En que si nosotros vamos y tenemos ese contacto con Dios a través de la oración, obviamente problemas siempre hay, ¿sí? No somos cuentos de princesas, ¿verdad?, donde vivieron y felices para siempre. Hay momentos de desesperación, hay algunos otros de alegría, hay de todo en la vida. Pero, cuando hay los momentos tanto de alegría, ir con el Señor. Cuando hay los momentos de tristeza, de preocupación, de, este, desesperación, no sé, de tantas cosas que pueda haber en nuestro corazón, también ir con Dios. Entonces, la oración es para todos los momentos, estamos contentos, estamos tristes, estamos, este, preocupados, y, pues, es ir con Jesús a hablarle en la oración. Entonces, nos dice, es el principal apoyo, no la dejes nunca. Si nosotros dejáramos la oración es como si nosotros ya no le diéramos comida, este, alimento al cuerpo. ¿Qué va a pasar? Pues nos vamos a ir enflacando, ¿verdad? Y después, como las personas que a lo mejor no tienen que comer y ya están, pues, este, todas desnutridas y eso. Entonces, si nosotros no hacemos la oración, es el mismo como cuerpo, pero aquí sería el espíritu, donde tiene una anemia y también hay anemia espiritual, que no es porque no comes, sino porque no te alimentas de Dios. Entonces, saber que lo importante es tratar de encontrar esos momentos que nos lleven a Dios, que puedas también alimentarte a través de su palabra, la celebración de la Santa Misa, de comulgar, de rezar el rosario, de practicar alguna obra de misericordia, de estar, verdad, ahí en la presencia de Dios. Entonces, así vas a poder saber que, en realidad, como lo entendió San Juan Bautista de la Salle, que lo importante es la oración. La oración ha de ser tu principal apoyo, no la dejes nunca. Aprovecha este momento que podemos tener de silencio para que puedas conversar con el niño. Vamos a pedirle la intercesión a Mamita María para hacer nuestro misterio del rosario. Con amor, con devoción, oración, por oración, el rosario rezó, invocando sus misterios. Me siento en paz rezando el rosario. Vamos a poner en este misterio del rosario, por todas las ánimas benditas del purgatorio, en este mes de noviembre, donde estamos pidiendo por el eterno descanso de cada una de ellas. Empezamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No los dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se les olvide que el día de mañana es viernes primero para todos los que sean devotos del Sagrado Corazón de Jesús. La confesión y también comulgar, ofrecer esa comunión y reparación por todas las personas que ultrajan su Sagrado Corazón de Jesús. Así nos despedimos en esta hora santa que hemos tenido. Duró el programa de los Nímites en donación con el Hijo Jesús, mi hora santa. En unos momentos más, la celebración de la Santa Misa. Dios es amor y te ama. Tenemos que llegar a nuestra casa porque es hora de finalizar con este programa. Pero te esperamos en el siguiente viaje. El mundo. Un mundo. El mundo de los niños aquí en... ¡Nimi! Recuerda, Dios es amor y te ama. ¿Listos para aterrizar? ¡Sí! Terminamos. Terminamos.